Buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de titulares del Diario Panorama. Un avance de las informaciones que usted podrá tener a la mano en nuestra edición impresa de este miércoles. Mi nombre es Verónica Valera y de inmediato iniciamos con las informaciones. El decano de la Facultad de Medicina de la Universidad de Zulia, Sergio Osorio, llamó a los estudiantes que mantienen tomada la facultad desde tempranas horas de este martes a entregar las instalaciones y dialogar sobre la asignación de cursos. Los estudiantes han denunciado que en la lista publicada el pasado viernes, que muestra como asignado a 30 bachilleros, hay 20 con un promedio de notas inferior a 16 puntos y algunos que se ubican en el segundo semestre exceden la cantidad de materias aprobadas en ese nivel. Un delincuente identificado como Ciro II León Ibáñez cayó muerto cuando un cliente le disparara para defenderse de un atraco en una ferretería. El hecho se registró la mañana de este martes en el sector velloso de Maracay. En Vida lea un trabajo especial sobre los nacimientos en años bisiesto. Les llevaremos todos los detalles sobre quiénes cumplen años los 29 de febrero. Los usuarios de Facebook relataron a través de nuestra cuenta diario Panorama cómo celebran esta fecha. En Deportes lea todos los detalles sobre el encuentro amistoso que enfrentará a la selección venezolana de fútbol ante el campeón del mundo en Málaga. La Binotinto jugará contra España en el Estadio La Rosa Leda a las 3 y 30 de la tarde. Siga minuto a minuto todos los detalles a través de nuestra cuenta en Twitter, Panorama Gol. Estos fueron algunos de los titulares que usted podrá leer en nuestra edición impresa de este miércoles. Recuerde que puede seguirnos a través de nuestras redes sociales en Twitter, arroba diario Panorama, y en Facebook, Panorama Web. Y estar informados minuto a minuto a través de nuestro portal www.panorama.com.be Mi nombre es Verónica Valera. Que pasen buenas noches.